Lucero nos da una enorme y emocionante noticia y nos deja a todos sus fanáticos a la espera de cuál será su próximo paso. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, desde el 2012 no habíamos visto a nuestra queridísima Lucero en la pantalla chica haciendo telenovelas. En definitiva todos conocemos que el trabajo de esta excelente mujer pues cada día sobrepasan las barreras y sobre todo en cada uno de los proyectos que ella ha trabajado se ha posicionado como número uno en Latinoamérica. Todo lo que ella hace realmente es impecable pero luego de que ella tuvo el altercado con su guardaespalda, muchas televisoras decidieron simplemente vetarla. Sin embargo, el día de hoy conocemos una respuesta que hemos esperado durante años por parte de Lucero regresa o no regresa a la pantalla chica y a través de primera mano ella nos dijo lo siguiente Si me gustaría mucho, yo nunca he renunciado a las telenovelas. Amo las telenovelas, soy una gran fanática de los melodramas. He recibido muy buenas propuestas pero sí deseo encontrar el proyecto ideal. Es muy posible que pronto tengamos nuevamente a Lucero en la pantalla chica disfrutando de uno de sus nuevos proyectos. Una de las cosas que más había conmocionado a todos los fanáticos era su repentina salida de la televisión y por supuesto habían pasado demasiados años sin verla a ella frente a un nuevo melodrama. Sin embargo, Lucero nunca se desapareció por completo porque también estuvo trabajando como coach en La Voz Kids. Su última participación fue en el 2019. Sin embargo, el día de hoy ella vuelve a hablar de su regreso y comentó algo completamente impresionante y completamente razonable porque nos dijo nada más y nada menos que estaba buscando encontrar pues un personaje ideal. He recibido varios proyectos, sugerencias pero tengo que decir que no ha sido o no me gustaría. Me gustaría ser un personaje a la altura de lo que he hecho antes. Personajes con fuerza, encanto, inteligencia, cosas bien escritas, cosas bien producidas. Un proyecto que me enamore. Lo que busco es un personaje para poder protagonizar una historia que al público atrape y que a mí me enamore. Esto realmente sí está un poco difícil y les voy a decir por qué. Lucero quiere un protagónico pero realmente la edad que ella tiene es de 51 años y todos conocemos que tanto Televisa como Telemundo generalmente para hacer protagónicos buscan realmente una persona bastante fresca y generalmente que no pasen los 30 años. Así que está bastante complicado de que a Lucero le den un proyecto como el que ella esté buscando. Pero ella ya comentó que está abierta a muchísimas posibilidades y a escuchar nuevas ofertas. Una de las cosas que le preguntaron a Lucero fue cómo se sentía ella viendo que la novela que fue tan famosa de Soy tu dueña está nuevamente rodando en la televisión y ella dijo que realmente sentía bastante emoción porque estaba recordando muchísimas cosas que sucedieron mientras trabajaba en este proyecto. Trato de no perdérmela, estoy reviviendo una novela que me trae unos recuerdos maravillosos. Es una historia entrañable con un reparto de actores impresionantes, una superproducción de Nicandro Díaz. Todo lo que conlleva esta historia es maravilloso y no Valde está por su primer lugar de audiencia y la novela favorita. El programa más visto en TV abierto, cuando veo eso es cuando digo que no puedo hacer cualquier proyecto nada más porque sí. Después de ver estas cosas tan maravillosas, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Particularmente me encantaría ver a Lucero nuevamente en la pantalla chica pero se lo dejamos a decisión de ella. Me encantaría saber tu opinión aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. Gracias.